¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el marco de la cuenca de la Mesa Coata, señor presidente, venimos trabajando un expediente técnico para la comunidad de Carata. Y al mismo tiempo la ejecución de los proyectos de saneamiento básico para que nunca más ningún niño, hermana, hermano... ¡Suscríbete al canal! Señor gobernador regional, señor alcalde provincial, distinguidos congresistas de la República que me acompaña, distinguidas autoridades, compañeros dirigentes, alcaldes provinciales e distritales de la región de Puno, queridos hermanos de Juliaca, queridos compañeros, hermanos dirigentes de sociedad civil, hermanos agricultores, maestros dirigentes, un honor estar nuevamente en Juliaca. Cuando en campaña ustedes se daban ese tiempo para recibirnos y escucharnos, y se subieron al cerro para tener que no solamente escucharnos, sino a recibir el compromiso de esta región, y específicamente de Juliaca. Y una de ellas fue la que interioricé y comparé los problemas que tiene Puno con mi tierra que me vio nacer, con la comunidad de Puña. Ese es el país que hemos recibido, el país emergente. ¿Acaso la contaminación ambiental? ¿Acaso la falta de escuelas? ¿Acaso el abandono a la agricultura, al trabajador, al obrero? ¿Acaso la falta de agua, de saneamiento, ha empezado recién hace 11 meses? Compañeros, pero hoy estamos acá no solamente para dar la cara y la solución a esos problemas, sino también estamos acá para deslindar con estos actos de corrupción en todos los rincones del país. El día de ayer, cuando ya teníamos agendado visitar a la región de Arequipa, y he encontrado mucho puneño en la región de Arequipa, estábamos citados por la Comisión de Fiscalización para ir al Congreso de la República. Una investigación, una fiscalización que se viene haciendo a raíz de un reportaje televisivo, el supuesto Zarratea, y que tenía que estar ahí porque yo anteriormente había agendado ir a atender a los pueblos andinos de Arequipa y estar allá en esta región con todos los ministros en el marco de la décima séptima sesión descentralizada del Consejo de Ministros. y es que ahí nuestros ministros tienen el encargo diario a cada momento permanentemente diciéndoles qué están haciendo por cada pueblo que visitamos, qué están haciendo por el clamor de estos pueblos que necesitan ser atendidos. y por eso, queridos compatriotas, hoy ratifico una vez más que vendré siempre a Juliaca y a esta región para ver qué estamos haciendo hoy que somos el gobierno. tenemos que inyectar el presupuesto para hacer esas obras que clama la población. Yo agradezco al pueblo peruano, agradezco a los puneños que han sabido entender perfectamente que cuando hemos asumido el gobierno lo primero que teníamos que hacer es contrarrestar este gran problema mundial como es el problema de la pandemia. Compañeros y hermanos y si es que se diera otro escenario como el que hemos pasado hace dos años haríamos el mayor de los esfuerzos para garantizar la salud y la vida de todos los compatriotas. Este proceso de vacunación que aún no termina pero tenemos que entender compañeros que antes de la pandemia ya habíamos encontrado en el Perú muchas pandemias la precariedad del sistema de salud en el país la precariedad del sistema educativo peruano el abandono al espacio y al abandono al agro y al abandono a los pueblos miles de compatriotas que dejan el campo que dejan la chacra que dejan el centro poblado hoy los pueblos andinos las comunidades vienen siendo poblados por compañeros hermanos mayores de 50 60 años y concurren a las grandes ciudades como Juliaca y empiezan a abrir los espacios y están ahí bajo una estera bajo un techo ¿por qué? porque el Estado ha abandonado y nunca ha llegado con presupuesto para darle agua para darle educación para inyectar presupuesto a la agricultura y hoy los encontramos formando los grandes cinturones de pobreza en las grandes ciudades y es más siendo víctima de los grandes flagelos que tiene el Perú como la delincuencia como el narcotráfico como la prostitución esos son los grandes problemas a los cuales tenemos que bregar y batallar hace una semana a mí se me entrevistaba en un espacio diga usted si tiene en este momento enemigos me decían yo le dije que sí y quería especificar cuáles son los enemigos que tiene el gobierno y la ratifico aquí en Juliaca y esos son los enemigos que acaban de decir nuestros dirigentes la contaminación ambiental la pobreza la desnutrición el abandono la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado y por eso yo llamo al pueblo peruano para estar vigilantes que cuando decidimos ese presupuesto y acá a nuestro dirigente que el día de hoy una vez más entiendo de que si no sumamos el esfuerzo la sociedad civil a través de organizaciones los tres niveles de gobierno y nuestros congresistas para ver no tintes políticos para ver no discursos mediáticos o temas inútiles sino más bien ver la necesidad que clama este pueblo y por eso hoy he venido a decirles que este problema y este clamor de Juliaca el tema del agua potable y saneamiento para Juliaca tenemos que darle viabilidad no solamente viabilidad sino hacerle que camine ya y el tema del alcantarillado nunca más en este gobierno y a partir de esta fecha vamos a permitir que Juliaca a través de las lluvias se inunde esta gran ciudad por eso queridos compatriotas queremos importante decirles que no solamente es un honor estar en este pueblo sino es un compromiso y el tema de las cuencas de Yayimayo de Ramis yo convoco Coata yo convoco a los dirigentes y a las personas que tienen que ver con este tema no solamente agendarlas sino también tratarlas inmediatamente y los convoco para estar si es posible a menos de 15 días en Palacio de Gobierno desde Juliaca habíamos mencionado la forma como tenemos que emprender y desde acá otra vez más invocamos en todos los consejos de ministros descentralizados a nuestro congreso de la república que haga que haga el esfuerzo una vez más de dar luz verde a este proyecto que lo pusimos en los primeros días de asumir el mandato el tema de la masificación del gas y en eso queremos manifestarles de que esa es nuestra tarea tenemos nosotros toda todo el equipo toda la predisposición pero nos ata la norma que tiene que venir desde el parlamento y por eso ratifico una vez más este compromiso con el pueblo con la región de Puno con la macro sur y con todo el país y decirles al congreso de la república pongan ya sobre la mesa y debatan y den luz verde a este gran proyecto a esta iniciativa esta necesidad y el derecho que le asiste al pueblo peruano desde aquí también debo decirlas que también hemos encontrado en el camino muchos juleacanos puneños que tienen esa disponibilidad y ese profesionalismo de acompañar esta gestión y nos decían te vamos a acompañar en este espacio pero queremos de una vez más de una vez por todas ya el tema de instalar el tema de ver que en el Perú ya la creación del ministerio de ciencia tecnología investigación porque no solamente se trata de recuperar lo nuestro no solamente se trata de impulsar el agro sino que hay que industrializar nuestra riqueza que tiene y en eso estamos abocados el día de ayer estuvimos en Arequipa y hoy vengo a ratificar en esta región tan importante tan trabajadora luchadora y que sabe comer el pan con el sudor de su frente que vamos a proyectar al capital el presupuesto para que aquí en nuestra región empecemos con este proyecto de siembra y cosecha de agua impulsar la agricultura en nuestra región de Puno porque nuestros agricultores se merece todo nuestro apoyo hablábamos con algunos alcaldes y nos decían señor presidente a mi centro poblado en este momento ni siquiera hay una trocha que arrosar otros decían a mi lugar allá hay una riqueza en mi pueblo produce esto esto lo otro pero no hay a donde sacarla porque porque esa trocha carrozable que se ha perturado está lleno de huecos más sirve para hacer práctica de motocross antes que sacar un producto y por eso hemos exhortado a nuestro ministro de transportes que reciba las necesidades que reciba a los alcaldes y desplace a los equipos técnicos para que de una vez por todas se dé al menos por esta primera etapa a esos centros poblados el afirmado de esas trochas carrozables y en esa línea debo mencionarlas de que también el día de hoy debo anunciarla de que cae una necesidad inmediata en esta autopista de Culiac a Puno no puede seguir más postergado inmediatamente vamos a concretarla la distribución de fertilizantes que es una de las emergencias en este momento que nosotros como gobierno habíamos recibido en el marco de la pandemia garantizar la vacuna y aquí sí nuestro agradecimiento a los padres de familia a nuestros maestros a pesar de la precariedad de la infraestructura educativa pero nos hemos puesto a disposición del país para que nuestros hijos ya tenían que regresar a su institución educativa no podíamos postergar más hoy en el marco de la presencialidad nos damos cuenta que no solamente existe la necesidad de levantar o de reconstruir esa escuelita sino la gran necesidad de dar internet servicio de alumbrado a nuestros pueblos y una de las provincias más emergentes en el sistema de electrificación es la provincia de Azángaro a la cual ya tenemos toda la disponibilidad por parte del gobierno igualmente el tema de salud que estamos viendo el tema específicamente hablábamos con el alcalde de la provincia de Guancané el hospital y también el tema de los hospitales a nivel de la región como la implementación del primer nivel de atención a nivel del Perú y a nivel de toda la región justamente ese tema lo hablamos el día de ayer en Arequipa y ya hay una salida inmediata compañeros a trabajar en esa medida compañeros cuando no teníamos nada a la mano en el marco de la agricultura y los fertilizantes lo primero que hicimos es recuperar la riqueza que tiene el país este tema de repartir el guano de la isla el guano de isla y estoy seguro que habrá llegado a la región de Puno en ese marco si no ha llegado asumo y voy a encaminar y desde acá encarar directamente al ministerio de agricultura pero ya debo decirles de que en el marco de la adquisición de fertilizantes para nuestros hermanos agricultores hemos tomado una acción inmediata para mitigar los altos costos de los fertilizantes y la escasez inmediata y la escasez mediante de un producto alterno como el guano de la isla que lo hicimos anteriormente y en esta región se recibirá por el momento unas 300 toneladas distribuidas en diferentes a diferentes provincias como Sandia Macusani Azángaro Ayaviri Huancané Ilave Juli Juliaca en un primer momento y luego vamos a convocar a nuestros hermanos agricultores para que de una vez por todas se vea la necesidad de la región y desplazaremos a nuestro ministro de agricultura queridos compatriotas el tema que el día de hoy estamos viendo sobre el drenaje pluvial para Juliaca debo decirles que ya se ha suscrito el contrato para retomar la elaboración del expediente técnico del saldo de obra del drenaje pluvial de la ciudad de Juliaca obra esperada por años y esperamos que para la primera quincena de julio se reinicie la elaboración del expediente técnico para este proyecto con una inversión de 208 millones de soles esta es una obra a la cual estamos empeñados que Juliaca y sus calles nunca más deben ser inundadas vamos a impulsar compañeros y acá ratificar una vez más también la descontaminación del lago Titicaca también está en ejecución las obras de ampliación y mejoramiento de los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Ayaví Mo Juliaca Puno Hilave y Juli es una obra que se ejecutará con una inversión de 1186 millones de soles a través de la asociación público-privada queridos compatriotas lo que más nos duele es el tema actual el tema del friaje es un tema a la cual vamos a agendarla inmediatamente en una sesión de consejo de ministros extraordinarios llegando a Lima convocaré inmediatamente a través de nuestro premier para que de una vez por todas se tome con inmediatez y llamo también a nuestros a nuestros congresistas que también van a ser parte y asuma con la región de Puno y la región de Salto Andina del país entiendo de que los congresistas de la república esta semana están en una semana de representación y en esa semana de representación veía algunos congresistas que nos decían en tal lugar en tal sitio hay esta necesidad pero espero de que a nivel nacional cuando ellos hagan también su semana de representación también nos hagan llegar al ejecutivo porque muchas veces se hace el informe solamente al sector legislativo y es importante que estos poderes del estado conozcamos de mayor certeza y más aún de una autoridad que es elegida por el pueblo compañeros nosotros como ejecutivo hemos recogido el clamor del pueblo peruano y hemos convertido en un proyecto de ley que hace unas semanas atrás pusimos en la mesa del congreso de la república para ver de qué manera se consulta al pueblo para ver cómo el pueblo tiene que manifestarse a través de un referendo toda vez de que es necesario escuchar al pueblo y es ahí donde el congreso ha tenido una respuesta hacia el país yo de acá debo exhortar al pueblo peruano de que también estemos vigilantes de sus autoridades y también hay que llamar a nuestro congreso de la república que si hay que hacer reformas a la constitución hagámosla juntamente con el pueblo hagámosla de cara al país hagámosla consultando a las bases a los pueblos porque es necesario voltear esta página y gobernar juntos no se puede discriminar a los hermanos que hoy en día han alzado su voz y están diciéndole al gobierno quiero agua quiero luz quiero mi título de propiedad quiero luchar por una carretera por la educación y en ese marco decirles señores compañeros hermanos y al región a Juliaca y a todo el país que últimamente estamos bregando para concretar esa promesa que hicimos acá mismo en Juliaca y la ratificamos el ingreso libre a las universidades y por eso creemos importante que eso tenemos que seguir impulsándolo porque queremos industrializar y el Perú necesita muchos profesionales hoy en día viva Juliaca vive el Perú muchas gracias muchas gracias gracias para ver